Mi gente, en este preciso momento estamos en la entrada de lo que es el Barrio Son. La travesía del día de hoy. Muchas personas me recomendaron que no la tomara. Que hay muchos riesgos, que es muy fuerte. Estamos en Filadelfia, donde personas a diario mueren por el fentanillo. Me llamó mucho la atención que se hizo un reportaje en República Dominicana, en nuestro país, donde se dijo que esa droga ya llegó allá. Y con lo que ustedes verán a continuación, todos van a querer que eso sea una mentira y que nunca llegue a nuestra tierra. A continuación, ustedes van a ver una de las travesías más peligrosas que hemos hecho en este canal. Me llevan suave, los tigres míos, porque realmente aquí solamente han hecho como tres reportajes, y de esos tres reportajes son odios dentro de un vehículo o con una cámara oculta. Yo voy a intentar de mantener mi esencia, de salir con mi micrófono, de entrevistar varios adictos. Y es tan peligrosa la zona que me recomendaron que deje esa vaina. Pero como yo soy cabezadura, vamos a esto. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 La droga la está mezclando con fentanilo, la heroína y que solo está lo más ¿Por qué es tan peligroso ahora mismo está aquí? Todos los casos de overdose que están teniendo aquí por el fentanilo y la droga mala de que se está metiendo. ¿Qué tiempo dura la nota del fentanilo, Dile? ¿Cuánto tiempo encuentra tu fentanilo? ¿Cuánto tiempo entra en alto? ¿Cuánto tiempo dizís? high? You stay high on the fentanyl for, I don't know, about a half hour. It basically puts you to sleep and you wake up and you're sick again. It doesn't, there's no, it's half an hour. Basically, you pass out, wake up, you got to do another one. Ok, él dice que, que cuando se mete en una linea de esa de fentanyl, dura media hora y que te duerme y después cuando despierta, tiene que meterte otro otra vez. Ok, dile que cual es la que describa un poquito la sensación que él siente cuando la consuma porque dice que se duerme yo entiendo que no está sintiendo una. ¿Cuál es la sensación que él realmente siente? He said describe how, what is your feeling when you get high with fentanyl, what is the sensation you get? Oh, the high? Yeah. Basically, makes your whole body numb, your mind, all your feelings, just happiness, just all your problems gone, just, just complete relaxation and freedom, but it's, but it's fake. It's all fake. Yeah. Okay. Él dice que cuando se da eso, que él se siente libre, no tiene dolor, solamente se siente feliz en su mente, se siente libre, no siente dolor, no siente nada, pero al final él sabe que eso es un dolor, algo como ficticio, algo como fake, que no es real, que él sabe que cuando vuelva a la realidad está en la misma, tú sabes dónde está nadando. ¿Cómo consigue el dinero para poder sustentar ese vicio? How do you get the money for your, you supply your, your addition? Me, personally, a lot of it comes from my family. I work, jobs, and now, basically, hustle. So, so works. I don't really boost, I can't, a lot of it comes from my family, honestly. I beg now. Él dice que él no roba, que él lo que se sostiene de su familia, entiende, hociando aquí, allí, buscándosela, pero que él no, él no hace lo malo, entiende, dentro de lo malo que él está, él no hace cosas malas. Okay. Él ha visto personas morir por el fentanilo aquí? You see people dying with fentanilo, with overdose, with fentanilo, stuff like that? Every day. Every day someone's out here dying. ¿Qué es lo que ellos están haciendo? No, que estoy moca aquí. Eh, 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 eh. Todo día hay gente muriendo, dice. Él tiene algún familiar cercano a él que ha muerto por esta droga, un amigo, una novia, un pariente. de amigos de él que ha muerto en sus propios ojos. Pregúntale que qué sentido tiene la vida para él, que él lo ha visto morirse frente a él, que él lo ha visto un par de amigos de él que ha muerto en sus propios ojos. Pregúntale que qué sentido tiene la vida para él consumiendo esta sustancia. ¿Qué sentido tiene la vida para él consumiendo? No sé. ¿Qué futuro tiene la vida para él? Um, well, recently I just had two and a half years clean, from everything. I relapsed on cracks. Uh, I had a three year old son, that's why I got clean. And, uh, it just has spiraled out of control and I gotta get back. Okay. So I'm just fighting to get my son back. That's, that's my motivation. Él dice que él tiene, perdón, él dice que él tiene dos años y medio limpio ya. Él tuvo dos años y medio que estaba limpio porque él tiene un hijo de tres años. Y por ese niño, él pudo salirse, durar dos años y medio limpio. Pero, pero él cayó de nuevo y está ahora de nuevo en eso. Pero, él, su futuro, lo que le, la expectativa que él tiene para su futuro es que él va a recuperar a su hijo para atrás porque parece que la corte se lo prohibió por la situación, las condiciones que él tiene. Entonces, le quitaron su hijo. Entonces, él está tratando de conseguirlo de nuevo. Digo yo que esas son las únicas expectativas que él tiene para la vida. Antes de él ser adicto, ¿cómo era su vida? Before you be an addict, how is your life? Uh, my childhood was pretty good. I mean, my parents got divorced, but I was always well taken care of. My grandparents were there. Hi, mommy. I ate, I ate well, I was taken clothes, good schooling. Nice pencil. Yeah, it just, I guess maybe a little bit had to do with my dad breaking up with my mom and stepmom. But I don't know, I really couldn't tell you. Okay. It just happened. Okay. ¿La policía cómo actúa? Ya para culminar la última pregunta, dile, ¿la policía cómo actúa en contra de la droga? Porque explícale que lo que nosotros investigamos, la policía se enfoca en los crímenes y no en la droga, pero los crímenes están desbaratando. Okay. Last question for Klaus. He said, how the police deal with these things, you know, because the police, they're not really focused on the addition, they're really focused on the crime. So, what about the police in your life? Uh, the police in my life, basically, I mean, they called me getting high, they booked me, and, uh, deal with the, deal with the consequences. I mean, they, they, they just kinda let us do our thing right here. Okay. But, but they, they don't bother you, or they'll arrest you, or something like that? Uh, no, they'll, they'll, they'll come after you if you're, like, caught, you know? Okay. Okay. Dile que ahí está bien. Dile que gracias. Thank you so much, my brother. John. Okay, muchas gracias. Chao. Caminan despacio, su boca y sus uñas cambian de color. Sus movimientos son como si fueran sacados de una película de ficción, donde un apocalipsis zombie acaba con el mundo. Guión, que muchas veces está pues con tecnología. Desde la frente, la calzilina mía pasa por la 25, la 13wość, que iba a la testosterona y la Kinanin hace por casa la жизни pas mete a un cat. para que no vayan contagiando a otros ciudadanos el fentanilo es una droga muy adictiva y luego de que se consume se dice que no hay vuelta atrás cuando se consume por lo que yo he investigado pero bueno en carne propia yo me lo van a aplicar cuando se consume deja la gente como que está durmiendo deja la gente en otro mundo lo desconecta de su realidad pero también quita el hambre quita la sed quita el dolor y sin ello va a ser cuenta se van comiendo ellos mismos el fentanilo es la que tiene la fama de acabar con una persona en tan solo días de comenzar a consumir la capricornio tibia la vuelta bueno mi gente antes de nosotros llegar a este lugar nos habíamos documentado viendo varios youtube varios colegas que venían y grababan todo dentro de un vehículo o con una cámara oculta por la alta tasa de delincuencia y de crímenes que hay en esta zona pero decidí añadirle algo que otros compañeros no le han añadido una entrevista a uno de estos adictos esto haciendo este reportaje mucho más difícil y peligroso de la cuenta en este momento vamos dando vueltas para encontrar alguno que se ofrezca hablar sobre su condición actualmente llevamos un traductor porque nos imaginamos que no hablan español luego de vueltas y vueltas encontramos un joven que se decidió hablar sobre su problemática ya que a este nivel se le puede llamar enfermos porque su organismo depende totalmente de esta droga es muy penoso ver cómo la juventud se va perdiendo aquí podemos escuchar historias desde profesionales hasta militares que el día de hoy vagan como zombies por esta calle pero me tope la suerte de que tú hablas un poquito de español donde tú eres como te aprendiste a hablar español tu te ves un tipo que tiene porte porque porque te metiste en la droga porque usa droga por el frío yo no sé yo no sé yo no sé yo no sé hace qué tiempo tú consumiste fentanilo el cerebro no lo tiene en el cerebro el traductor no está él no habla mucho español él no habla mucho español ven para que él me diga porque quiero conocer la historia de él tú eras rapero o algo tú era altita pregunta me decir era rapero o algo y si es que tú before you singing y a rap pero son de la edad o no este mi artes mi artes gusta tú está tú por tres en pictures pictures draw draw ok que lo que lo que era pintor hace que hace que tiempo el consumió el que el comenzó a usador ha estado por el fentanilo what time what time ago you start to use a fentanilo chachos like tres la tres monce o tres monce o cuatro monce tres o cuatro meses atrás y en tres o cuatro meses atrás una gente se puede destruir tan rápido pregúntale ¿el fentanilo puede destruir las personas en tres o cuatro meses? yo no sé pero pero yo veo que algunas personas lo abusan mucho 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 no importa el tiempo es que mucho y lo 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 que pasa es que si un por ejemplo si tú le metes mucho fentanilo a tu cuerpo no importa el tiempo puede ser que en una semana tú te puedes joder la vida bueno mi gente se han parado varios vehículos raros en el tiempo que estamos aquí yo entiendo que ya es prudente que por más que uno se arriesgue uno trata de cuidar su vida y moverse porque realmente él sabe lo que le estoy diciendo realmente esto es muy peligroso y hacer esto que estamos haciendo afecta a intereses entonces nada no vamos a ver en la próxima vamos a ver si por allá atrás podemos encontrar otra gente pero entiendo que no es prudente ya seguir grabando ya que hay vehículos con también nos cuentan que a diario las autoridades retiran cadáveres de los adictos que quedan en el pavimento luego de una sobredosis de esta droga los efectos del fentanilo se parecen a los de la heroína incluyen euforia somnolencia náuseas confusión estreñimiento sedación adicción depresión paro respiratorio inconsciencia coma y muerte estos jóvenes al usar por primera vez esta droga no saben que se están dirigiendo hacia su fin ya que luego de utilizarla es tan adictiva que es muy difícil que la dejen como les he comentado en varias ocasiones las autoridades le ponen más atención a los crímenes que se llevan a cabo en esta zona que a los mismos adictos ya que entienden que estos son de suma prioridad me cuentan que los alrededores se encuentran las personas que distribuyen esta droga por eso es muy difícil ver a una persona bajarse aquí a hacer un trabajo o ver una persona bajarse aquí a ayudar a algunos de estos adictos o a hacer lo que estamos haciendo entrevistarlos de verdad que me fue muy difícil ver la realidad que se acerca ya que se dice que a república dominicana ha llegado esta droga bueno mi gente hasta aquí queda esta travesía entiendo que entiendo que con la barra y al lado con los vidrios tintados que aquí no se puede pero ellos lo tenían así y entendía que era una señal de advertencia a que deje lo que estaba haciendo que si no había problema y ustedes saben que aquí le sacan la verdadera K47 entonces vamos a esto